hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y vamos a hacer una partida hoy de overwatch me he hecho un reto vamos a ver ya sabéis que yo muy poquito jugando overwatch gente desde prácticamente desde el año pasado de noviembre mitad de noviembre hasta ahora hasta febrero gente yo muy poquito y vamos a ver voy a hacer hoy una partida que empecé muchísimo que me gustaba voy a ver si puedo con ripper si no me lo he propuesto con cassidy o con ases son tres personajes que me cuesta un poquito jugar con ellos pero voy voy a darle caña de hecho me vais a escuchar y vengo de una partida por favor he estado varias para grabarlas aquí y por favor vengo de una partida que la gente no podía ser más troll pero troll troll vale los de mi equipo lo del equipo contrario no mi equipo más troll no podía no podía ser por favor era una cosa me desquiciao me desquiciao gente bueno bueno unas cosas poniendo gastando sus habilidades gastando todo fatal fatal de hecho a ver esperarse un momento cómo se llamaba el personaje uno de mis compañeros este llevaba tom home de verdad este era el más troll que había en la partida de era súper troll el muchacho creo que era un chico creo recordar y bueno pero ahí está pero es que este sobre todo porque tiene su arma no me sale esto de láser ha sido así horrible gente ha sido horrible vengo súper frustrada así que vamos a utilizar a este de primeras me ha gustado muchísimo de hecho es que me recuerda a a omen de valoran y yo a omen le tengo muchísimo aprecio desde que salió valoran ya este señor de hecho este es este sí que estaba enorme o espérate se ha cambiado no sé si se ha cambiado los besos muertos quedan atrás por aquí esperarse un momento aquí el gesto lo fabrico mis flechas ok es una reflexión ah pues me gusta vamos a saludar vamos a saludar a ver me hayan encima este mapa que voy con este personaje nuevo bueno nuevo entre comillas para mí porque este bueno bueno no pasa no venga vamos vamos a ser positiva hay por favor es que me cuesta porque ya os digo vengo de una partida pero súper horrible a poner una primera fila vale 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 ok vamos a tirar para atrás a gente vale la kiriko va bastante bien nosotros damos para atrás verdadроде vale 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 altern�� vale anton bal sodacero ok ok un momento para atrás gente buen caso aunque no mate bueno qué decir ambases a nadie vamos a por ellos vamos vale enorme están ahí gente vale Vale, ya tenemos aquí el coche Vale, acabo de morir Ok, no pasó nada Pero vamos bastante bien Hemos ido Ok Vamos a salir, vamos a salir Para ser la primera vez Para tirar para atrás a la gente Va bastante bien Me gusta No he visto A la Widow No la he visto que estaba arriba gente Buena, buena, buena Además parece que es buena Bueno, parece que no, es buena Vale, no podemos dejarlo Mira, la está ahí Pero no llegamos Vale Ok, hay que tener cuidado Con esta Vale Aquí Vale Creo que cuanto más Uy, 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 uy Tengo miedo con este Bueno, este está Vale Ok Uy, 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 uy Socorro, 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 socorro Uff Vale Vale, mira Tenemos hasta aquí para curarnos Ok A ver, no somos los mejores del mundo Pero vamos bastante bien Si subimos Si subimos Me gusta Ven aquí, ven Tengo que Que controlar el Vale Ok Tengo que controlar un poco Eh, donde, 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 donde Coño que no lo había visto yo Pero si vamos Para Vale, ha bajado Gente Ha bajado Vale Ok Ok Creo que es No, era de Ha cambiado el Me creía que era el de nuestro equipo Gente La diva creía que era de nuestro equipo No sé por qué Se ve que se ha cambiado Vale Ok Bueno No quería utilizarla ahí De acuerdo Pero Recordar que es la primera vez Que utilizo a Reaper Vale Recordarlo Solamente digo eso Solamente digo eso Vale Ok Vamos a entrar a ayudar al compañero Y vamos a avanzar Vale Ok Fuera 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 Vale Es un poco lento En ese sentido Aguantar No pasa nada No pasa nada Cuanta muerte llevamos Cinco Y hemos hecho Hemos matado Cinco personas Y hemos muerto Tras cinco Bueno Está bastante equilibrado Eh Eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Vamos a conseguir más Ok Tengo que aprender Vale Gente Vale Nosotros vamos a Castillo por Ahí 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 Es que Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Es que ¿What? No sé ni quién me ha matado Pero bueno Vale Sí Ya La huido No sé por qué Bueno Vamos bien Vamos bien Vamos bien Gente Me gusta Me gusta el personaje Ya lo he dicho Pero Vale Te voy a ir De las primeras Veces que lo juego Vamos a llegar Rápido No veo No veo No veo No veo No veo Socorro Vale Ok 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 Recada para mi gusto Un poco lento Vale Ya hemos llegado Gente Pues me ha gustado Me ha gustado El personaje Para mi gusto Reaper es un poco lento Bueno vamos a decir GG Sí Lo ha hecho muy bien Y vamos a poner Vale Cinco Me parecen Demasiadas Para Para haber Cogido este personaje Pero bien 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 Me gusta Ok De hecho Es mi primera partida Del día Que no es cierto Que llevo Ya Tres partidas Pero gente Es que Tres partidas Me ha tocado troll Es que Hay gente Que me pone En los comentarios Juego yo solo Porque No Nadie quiere jugar Pero si es que Gente Tienes que Trabajar Tú Jugar Tú Si tienes compañeros Es más fácil A la hora de comunicar Pero Mira Mira a mi con Reaper Mira a mi con Reaper He hecho cinco Pero he hecho cinco Pero De hecho Ya no son las muertes Que he hecho yo Ya he hecho El porculo Eso sí que Me he dado cuenta Que Reaper Da un porculo A los enemigos Porque les quita Bastante vida Y como se va También moviendo Porque lo habéis visto De hecho Yo he empezado Y lo primero que he hecho Ha sido El teletransporte Hacia adelante Voy a ver si Ha cogido algo No No ha cogido nada Pero Ha cogido He tirado para adelante Gente Vale Aquí está Aquí está la skin Es que me he comprado El pase de batalla Ahora Al final Al final Y quería Verla Bueno No es de las No es de las mejores Que he visto Pero para ser Mi primer pase de batalla Que me compro No está mal Y de las primeras Skin que tengo Vale Me ha gustado el personaje Si queréis dejarme En los comentarios Algún consejo Sobre este personaje En concreto Me gusta Creo que es Un poco lento Pero Es muy bueno Así que Lo cogeré Normal de una vez Yo ahora me despido De todos vosotros De verdad Espero que os haya gustado La partida No hemos hecho muchas muertes Pero sí que ha tocado Muchísimo Los huevos Al equipo enemigo Y ahora sí que sí Me despido Nos vemos en el próximo vídeo Con un chao Chao